Muy buenas noches, Aranza Fernández de Chivas TV, aquí. Sí, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a usted. Preguntarle sus comentarios sobre este partido que termina, bueno, con los tres puntos, último partido aquí en calidad de local y un buen golpe anímico tanto para jugadores como para la afición. Bueno, el resultado es fabuloso porque se da contra un adversario que es el mejor equipo de la liga. La verdad, Nacho ha hecho un trabajo extraordinario y hay que felicitarlo porque hacer lo que ha hecho no se da en… y por eso vale tanto el triunfo porque se lo haces al mejor equipo de la liga, pero lo que más me vale es el trabajo inteligente que realizó el equipo, por supuesto, con un planteamiento menos agresivo que en otros y que esto, con la paciencia que tuvieron para trabajar contra este equipo que tiene demasiadas variantes, tuvo sus frutos al final, porque no estuvimos tan bien con la pelota. Creo que este equipo puede mejorar con el balón mucho más, pero había que ser muy cautos contra este equipo que tiene, que está bien y de buenas. Entonces, eso es lo que rescato de este valioso triunfo, entre comillas, porque digo, pero salimos un poquito de esta inercia negativa. En el primer gol, en tu festejo, te mostraste tranquilo, cauto, pero en el segundo explotas. ¿Qué sentiste en ese segundo gol que ya lo tenías asegurado o porque festejaste? ¿Cómo te conocemos? Me puso de nervios pulido porque empieza a saltar unos saltitos ahí que… y pues me dio mucho gusto porque a veces la fortuna no ha sido tan… pues tan buena con este equipo Chivas. Yo lo he dicho todo este tiempo, este equipo ha jugado para más puntos y no tuvo esa suerte. Hoy en el primer gol tenemos suerte y me doy gracias a ahí arriba que se pudo dar. Y el penalti corona el gran esfuerzo del equipo, la verdad, más allá de… y porque lo hace contra este adversario. ¿Es una señal de que te puedes quedar? No, no, no. No estoy pensando en eso. Ahorita voy a disfrutar y yo creo que ya puedo salir a cenar. Hola, profe. Natalia Lentefox. ¿Cómo le hace para mentalizarlos pensando que seguirán igual a la liguilla? Hubo dos jugadas que Chivas los tomó saliendo y que de repente Mena, Zambuesa y Navarro le estaban haciendo tres a uno en un contragolpe y en otra estaban ya seis atrás y Mena llega y la quita en el área. ¿Cómo le hace para que jugadores que a lo mejor en otros equipos a veces no tienen ese desgaste, tengan ese compromiso a esta altura del torneo? Bien dices una palabra importante, compromiso. Cuando hicimos la pretemporada fui hablando con uno, con cada uno de ellos, que este equipo lleva un año sin calificar, que necesitamos un compromiso, necesitábamos hambre, necesitamos jugar bien al fútbol. Y internamente el grupo está bien, no hay ni divisiones, ni mucho menos. Es convencer al jugador de que si queremos hacer, queríamos hacer un buen torneo, necesitábamos correr todos los 90 minutos, 95 minutos. ¿Por qué? Porque el rival también corre, lucha. Y yo creo que hoy para poder emparejar muchas cosas tenemos que hacer eso. Hoy, como bien dices, estamos cerca ya de una liguilla, nos queda el último partido, intentar ganar en casa y después esperar cómo queda la tabla para decidir si jugamos el jueves y domingo o miércoles y sábado. Profe, en caja la hipótesis de que quizás su equipo al saber ser superlíder se mostró sobrado quizás. O, y otra pregunta, ¿le sorprendió Chivas de Tomás Boy jugando, esperándolo en su campo, el primer tiempo, con sus once hombres, a veces en su primer cuarto de cancha? No, yo creo que no. Sí es cierto que queríamos romper ese récord que teníamos. Lo hablamos en la charla previa y todo aquí en el vestuario, que era importante volver a romper nuestra historia que habíamos hecho. O sigue estando ahí la historia, pero ya se quedó ahí nada más. Después, realmente Chivas se para bien, se para bien atrás. Yo vi a Chofi sacrificándose para venir a defender, a Sandoval viniendo más atrás de lo normal de lo que trabaja este equipo. Pero, digo, yo creo que hablar de otras cosas es como que sacarle pretexto y quitarle méritos a Chivas, que nos gana bien. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. La derrota no vaya más allá, porque de repente ha pasado que equipos enrachados, como el tuyo, de manera positiva, tienen un traspié y ya no lo saben manejar en delante y sobre todo pensando en lo que viene, que es lo más importante del torneo. ¿Cómo lo vas a manejar esto? Mira, estaba hablado, lo sabíamos que podíamos tropezar. Como bien me dijeron, no me hubiera gustado tropezar en este partido, pero ya está. Tampoco es para que hoy nos cortemos las venas y saber, oh, ya no vamos a poder. No. Yo creo que para mí siempre la parte, si coloca todo está en la mente, se los he recalcado. Y si realmente queremos, como muchas me preguntan, yo hubiera cambiado todas esas dos victorias por conquistar una estrella. Lucharemos por ello. Hay ese gran compromiso, hay esa gran hambre y hoy no nos queda más que regresar a casa. Como bien dice yo, revisar bien el video en qué errores cometimos y de alguna otra forma preparar bien el partido del sábado contra Pachuca.